hola amigos de los efectos especiales y las caracterizaciones hoy vamos a aprender a hacer un disparo un disparo sobre la piel falso con carne artificial para no tener que ir a la persona que va a recibir ese disparo utilizaremos un poquito de carne artificial la carne artificial que hemos visto en otro tutorial a base de harina y vaselina y haremos una la forma más o menos del disparo una forma que tiene que ser irregular que la carne rompe cuando cuando recibe un impacto de estas características rompe de una manera irregular le damos un poco de volumen a una zona que será digamos el centro de donde reciba el disparo y extendemos bien para integrarlo con el resto de la piel dejando como digo en el centro más volumen que será donde esculpiremos en la superficie donde hemos recibido el disparo dejando como piquitos alrededor así haremos el efecto como que la carne ha roto hacia hacia delante y le daremos profundidad pintando de negro el fondo y para moratar la zona alrededor del impacto le daremos morado muy aguado la gracia de esto es darle los aguacolores con con mucha agua para poder luego integrarlos cuando nos hacemos la moradura no es una mora no es un emplasto morado sino que es un montón de tonalidades integradas entre sí aparte de morado le daremos unos tonos azulados le daremos unos tonos amarillentos nuestros verdosos y como digo agua color con mucha agua que esté muy aguado para poder integrar los todos esos colores bien esa es la principal clave que el aguacolor tenga mucha agua con una esponjita integraremos todos esos colores y además como los hemos dado de una forma más o menos aleatoria pues generará ese efecto de como cuando hacemos la moradura en las que los los tonos amarillentos y los tonos azulados y demás no siguen un patrón geométrico concreto integraremos un poco más dándole rojo pintaremos con agua color muy diluido en agua y para terminar de integrarlo todos los colores le daremos una base de maquillaje en polvo la brocha ancha de esa manera diluiremos los colores y los difuminaremos terminamos de retocar los detalles de la de la herida lo digo sacando hacia afuera como piquitos de la carne y echaremos sangre falsa siempre nos encanta echar este producto lo que le da al dramatismo lo que le da la viveza y con con la sangre dentro del cráter que hemos creado con la carne artificial iremos dándole golpecitos para que desborde de una forma más o menos natural y que caiga la gota en lugar de pintar la gota lo mejor es que dejarla caer de esa manera quedará mucho más natural seguirá el mismo curso que seguiría o una gota de sangre si fuera real alrededor de la del disparo quedaría unas como venitas rotas que lo haremos utilizando sangre artificial y un estropajo de aluminio además como esta carne es muy blandita al darle con él con el estropajo de aluminio generará con un pequeño salpullido y dará un tono todavía más dramático muchas gracias y nos vemos en los siguientes tutoriales